Bien, aquí seguimos en la Nación PM y tenemos que hablar de un crimen brutal. Estamos hablando de dos nenas argentinas, solamente 11 años, asesinadas en Paraguay por la guerrilla. Se habla de niñas soldado, así lo llaman en Paraguay. La Cancillería Argentina está pidiendo explicaciones. Vamos a ver un poquito más sobre lo que sucedió allí. Vamos a hablar con una periodista en Paraguay, Vanessa Silguero. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. El gusto es saludarte a vos y también a la audiencia ahí en Argentina. Gracias, Vanessa. A ver, contanos un poco cómo es la situación. Aquí uno lo ve en la alijanía. Estamos hablando de dos nenas de solamente 11 años que murieron en manos de la guerrilla. Así es. Bueno, lastimosamente esta triste información nos sigue dando buenas noticias en el sentido del esclarecimiento. Porque antes de que el gobierno aclare cómo fue el enfrentamiento y por qué se llevó a la muerte de estas dos niñas, lo que hace el gobierno es querer tratar de tener un secreto en cuanto a la información. Lo último en este caso es que hoy el gobierno ha solicitado al Congreso, exactamente el presidente de la República, a través de las Fuerzas Armadas, una sesión en el Congreso para esclarecer, pero de una forma reservada sobre los detalles de este enfrentamiento. Yo no sé qué tanto ustedes saben de lo que es el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Contanos, contanos, Vanessa. Es un grupo criminal que es una asociación que ya conformada desde hace varios años, que se encuentran en el norte del país realizando crímenes, secuestros extorsivos, ya más de 100 atentados, más de 37 civiles muertos, también policías y militares. Y bueno, la Fuerza de Tarea Conjunta es un grupo conformado por militares y policías instalados desde hace más de siete años en la zona norte del país, entre Canindeyú, Concepción, bueno, también otros departamentos donde acostumbran a estar, a realizar estos ataques. Y bueno, el miércoles pasado, ante un trabajo de inteligencia según la FTC, ocurre un enfrentamiento entre este grupo criminal y la Fuerza de Tarea Conjunta. Lo llamativo en este caso es que cuando llega la información, el miércoles en horas de la mañana, era como una información victoriosa por parte del gobierno, incluso el mismo presidente de la República, Mario Abdo, decía, bueno, es un trabajo exitoso realizado por la FTC porque acabamos de acabar con la vida de dos líderes de este grupo. ¿Esas dos líderes se referían a estas dos chiquitas argentinas de 11 años? No, se referían a una de las líderes, por ejemplo, Magna Mesa y también Liliana Villalba, pero resultó ser una información totalmente falsa. Después, una hora después, se confirmaba y también por los datos extraoficiales que se trataban de menores, ¿verdad? Pero en esos días, lo que hace el gobierno es cerrar prácticamente el caso. Sí confirmaron que se trataban de menores, adolescentes, pero no dieron datos sobre esto. Ahora ni siquiera mencionaron que se trataban de niñas. Y bueno, ya con la repercusión y también la audiencia, la gente que estuvo reclamando todo sobre esto, entonces se tuvo que ordenar una exhumación de los cuerpos hasta que finalmente este fin de semana se confirmó que se trataba de dos niñas. Y bueno, debido también a la información brindada por Argentina, se pudo confirmar que estas dos niñas habían sido inscritas en este país. Ahora, Vanessa, ¿qué se sabe de ellas? Porque aquí se habla de niñas soldados. Ellas oficiaban, digo, este término la verdad que es fuerte y doloroso, pero ¿realmente esto es así? Digo, ¿hay niños soldados? Según la información que manejan los integrantes de la FTC, sé que los líderes del EPP acostumbran a reclutar niños, y estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, porque esto está totalmente prohibido. Imagínate que ya desde niños a sus propios hijos ya lo estén reclutando y también acompañándoles, guiándoles en medio del monte, ahora donde aparentemente no hay nada, están viviendo en campamentos. Y esa es la información que se maneja acá. La información también que se tiene acá es que estas dos niñas habrían nacido aquí en Paraguay de forma clandestina y que posteriormente habían sido entregadas a los familiares de los líderes del EPP para ser inscritas oficialmente en Argentina. Se supone que serían los padres de estas niñas, serían Magramesa, Osvaldo Villalba, entre otros líderes de este grupo armado. Y bueno, después, este fin de semana, se habían hecho las pruebas porque lo que llamó la atención es que hayan sepultado rápidamente a estas niñas sin siquiera dar mucha información a la ciudadanía. Bueno, seguramente ocultando algo. Vamos a seguir en estos días con este tema. Vanessa, muchas gracias. Ha sido muy clara. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Buenas tardes. Y de aquí vuelvo al encuentro de Juan Pizarro.